Con mucha ilusión ya de llegar aquí, de poder entrenar con el equipo y sobre todo eso, con muchas ganas y esperando esta oportunidad. Desde un principio han mostrado mucho interés, tanto Sergio como la dirección deportiva del club. Creo que es un club muy bueno para seguir creciendo, para seguir mejorando, para progresar en mi carrera, para poder ayudar al equipo. Soy un futbolista distinto, con gol, con llegada, con carácter. Son clubes grandes que al final te exigen darlo todo. Me han ayudado tanto dentro del campo como fuera del campo a crecer como futbolista. Ir día a día para seguir creciendo, seguir ayudando al equipo y poco a poco hacerme un hueco en el equipo, creo que es lo más importante.